Creo que soy la persona que más quejas tiene ante el instituto y no necesariamente hay más muestras de uno que de otro lado. Entonces, no me preocupa la verdad. Y más bien ocuparnos de seguir adelante con la ciudad y por eso este tema que planteamos hoy, lo que planteamos ayer, pues son temas muy importantes para la ciudadanía. Y luego hay otros también que están preocupados por negocios, también, hay que decirlo, por intereses. Entonces, agradecer, y así su famosa Nicola de Caballo. Y ya, a lo que sigue. ¿A los diputados federales un llamado a serenarse? No, no es un asunto de serenarse, es poner la unidad siempre por encima de todo, que no generemos una disputa al interior. Eso es lo que busca la oposición. Los adversarios están así, pero ávidos, 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 de un conflicto interno dentro de nuestro movimiento. Y no se van a quedar con las ganas, porque, por lo menos de mi parte, siempre es el llamado a la unidad, el agradecimiento. Estamos en épocas de agradecimiento, de amor, de paz, de reflexión. Empieza un nuevo año. Entonces, no hay nada de qué preocuparse.